Como entre... A ver, ¿cómo...? Entre azul y medianoche, ¿cómo dicen? ¿Cómo...? ¿Pero qué se siente cuando uno está en inocencia? Platíqueme. Pues se siente las cosas más. O sea, no, no, este... No está uno dormido. No está dormido uno. Ajá. Pero, este, sí hay algo que... Que lo mantiene uno siempre. Dormido y despierto. Como sueñe soñando. Como... Como soñando. Soñando con... ¿Usted escuchaba los ruidos de los carros que estaban ahí con sus canales? ¿Que pasaban? No. ¿Los escuchaba cuando apenas estaba? Y cuando ya, este... Sí, pasaban bastante. ¿Y qué más? Oye, ¿cuánto duré? Casi una hora. Bueno, desde que empezamos a grabar. Pero dígame. ¿Cómo se perciben las cosas cuando uno esté en ese estado? Pues yo no me lo explico cómo se perciben. Porque... Le digo que yo al... Al... Al empezar yo vi la... Y siempre esa luz... Entre morada y azul. A veces era azul. Ajá. Azul y moradita. Este... Empecé a ver eso. Y empecé a ver la... Un ojito. Y luego de repente veía el otro. Y una naricita. Y luego de repente vi... Como un bebecito así. Pero envuelto. Envuelto. Ajá. Envuelto. Y este... Y después, pues... Según las preguntas que ustedes hacían, ¿no? Pues ya la mente le iba a... ¿Y usted le recomendaría que otras personas se hagan? Sí. ¿Por qué? Pues para que este... Pues bueno, lo que... Para que otra gente vea y este... Y aprendan. ¿Por qué? Yo he aprendido mucho viendo los videos. ¿Y usted qué sanó? ¿Qué siente que sanó hoy con los meses? ¿Por qué recomendaría que más personas pudieran hacerse esto? Pues para que saquen todo lo que traen. Que sea recomendable para que salen su mente. Todo lo que traen. Arrastrando. Yo creo que yo traía desde antes. Desde chiquita. ¿Desde chiquita qué dicen nada más? Yo creo que sí. Desde chiquita traía yo todo eso. Más de 50 años ahí guardando todo eso. Miren más. Porque... Por eso yo creo que mi comportamiento después. Claro. No. Porque yo desde... Desde que estaba chiquitita. Yo creo que desde ahí. Digo que mi mamá no sé. Si ella sufriría mucho. Segunda. Mi papá le daría mala vida. O no sé. Pobrecita mi mamá. Yo no la llevaba. Todo por... A mí se piensa. Que por él todos estamos así porque... Mi mamá siempre batalló con mi papá. Se casó con él. Por violento. Se casó con él. No por... No porque lo quisiera. Porque lo amenazó para que se fuera con él. Que si no la iba a arrastrar. Y se la llevó. Fíjate yo no... Yo no... Bueno yo no... Yo no me acuerdo mucho de mi papá. Con mi papá. Pero yo a mi papá lo sonó. Como... Lo traté así como... Cariñoso. Sí. Era muy cariñoso con nosotros. Pero con mi mamá. Entonces... Yo vi todo como la trataba. Oigan, Rosario. Le voy a preguntar. Y ve que ya no lloro. Al principio como... Fue aquí cosita cosita que me... Me soltaba llorar. Al platicar esto de mi papá. Y lo... Y ahorita ya no está llorando. ¿Por qué? ¿Cómo le hizo ella? No, pues ya. Ya salió eso. ¿Verdad que ya salió? Sí. Qué bueno. Entonces yo le voy a preguntar. ¿Autoriza publicar este video si cubrimos su cara? Este... ¿Con cuadritos? Con cuadritos. ¿Pero bien cubierta? Todo bien cubierta. Sí. Ajá. Sí. Pero dime... Sí. Sí. Entonces, ¿qué fecha es hoy? Repítale ahí. Este... El 4 de agosto del 2014. Eso. Oigan, qué miedo es. Él. El 5 de agosto del 2018.